El cine iberoamericano busca mejorar la educación audiovisual de la sociedad. Este es el objetivo del sexto foro EGEDA-FIPCA, que reúne en Madrid a más de 250 profesionales de la industria. El vicepresidente de FIPCA, Ignacio Rey, explica esta iniciativa. Yo creo que van a salir propuestas interesantes que tiendan sobre todo a hacer que el audiovisual empiece a formar parte de los planes de estudio de las escuelas. Los expertos reclaman que la distribución de las producciones iberoamericanas aún no logra la difusión internacional, tal y como comenta el director gerente de EGEDA, Óscar Berrendo. Vemos como series, como puede ser Narcos, es una producción en español, la ve todo el mundo. ¿Por qué no puede verlo todo el mundo también en el cine? Es cuestión de saber qué producto queremos vender y dónde queremos venderlo. Pero la aceptación, lo que es bueno, es bueno en cualquier país. Un foro que pretende dar respuesta a los principales retos del sector audiovisual iberoamericano.